Señora, bien tejera, sobre la reina hermosa, del mejor salvadora. Madre del amor hermoso, me ha incorporado la hermosa, misterio glorioso, vida, esperanza y dulzura. Madre del amor hermoso, me ha incorporado la hermosa, misterio glorioso, vida, esperanza y dulzura. Madre del amor hermoso, me ha incorporado la hermosa, misterio glorioso, vida, esperanza y dulzura. Madre del amor hermoso, me ha incorporado la hermosa, misterio glorioso, vida, esperanza y dulzura. Sus lágrimas de amor Ojalá divina la unión Sin dañar los cuerpos tuyos Vuelve a tu rostro la calma Amor y gracia plena La Señora de Antequera Y honra a verdura a tu amor Hermosa Señora de Antequera Amorosa Señora de Antequera Amorosa Señora de Antequera